La Junta Central Electoral que envió este miércoles por el Aeropuerto Internacional de las Américas a las tres circunscripciones del exterior, las valijas electorales y los equipos informáticos que serán utilizados en las elecciones del próximo 5 de julio. Leticia Díaz nos informa. 1.070 valijas electorales, 220 escáneres, 300 laptops y 40 kits de PC monitores fueron enviados a las tres circunscripciones del voto en el exterior compuestas por Estados Unidos, Islas del Caribe y Europa. Tenemos las valijas que son 1.070, tenemos las urnas, casetas y los equipos de informática que van a ser usados en el exterior. Van a ser entregados por DHL de 24 a 72 horas. Con este traslado, el proceso del escrutinio dominicano del extranjero entra en su última etapa para la realización de los comicios generales. Esta semana estamos concluyendo lo que es la capacitación de los miembros en los colegios electorales. En ese mismo orden, el director de elecciones de la Junta Central, Mario Núñez, aclaró que los empadronados en Canadá podrán ejercer el sufragio en los colegios de Albany, Nueva York. Esas 2.200 personas están actualmente empadronadas en los colegios electorales de Albany, seis colegios en total, y allí podrán ejercer el voto. ¿Por qué? Porque la autorización de parte de nuestro hermano país canadiense se produjo o llegó aquí a nuestras oficinas el día 18 de junio. A 12 días de las elecciones generales, el órgano comicial tiene el 95% de los trabajos administrativos ejecutados. 600.000 dominicanos están llamados a ejercer su derecho al voto en el exterior el próximo 5 de julio. España y Estados Unidos concentran el mayor número de estos electores. Desde el Aeropuerto Internacional de las Américas, Leticia Díaz, CDN.